Los aumentos de los precios de los insumos agrícolas tienen a punto del colapso a los pequeños productores del Estado, afirmó la diputada Julieta Gallardo. De noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la urea tuvo un alza del 141%, el fosfato diamónico un 82%, el fosfato moniamónico 84% y el cloruro de potasio un 129%, precisó. Ahora, con esta guerra la tendencia se ha intensificado, elevando aún más el precio de los fertilizantes. También es una triste realidad que la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, CEDAR, no cuente con programas de asistencia técnica ni la oferta mínima para el equipamiento rural, mucho menos para la tecnificación de los pequeños productores y por supuesto ni hablar de subsidios o créditos con bajos intereses, desapareció una vez, les repito una vez más, el seguro catastrófico entre otros seis programas federales. En rueda de prensa, señaló que el presupuesto de la SADER pasó de 72.125 millones de pesos en 2018 a 49.291 millones de pesos para 2021, y ya para este 2022 aparecen en Presupuesto Cero algunos programas de desarrollo rural de fomento a la inversión, productividad, sustentabilidad y de atención a la pobreza en el medio rural. Por ello, anunció la puesta en marcha del programa Trabajando por el Campo, con el que entregarán 2.000 mochilas a personas en los municipios de su distrito, el de Puruandiro, las cuales sirven para foliar sus cosechas y para nutrir sus plantas y algunos controles de plagas. En lo que fue el inicio de la entrega de sus apoyos, hizo un llamado a los gobiernos municipales, estatal y federal, para que se rescate al campo y se emprenda una cruzada que aminore el impacto mundial que está teniendo la guerra de Ucrania, y que se suma a la ya de por sí deficiente política interna de atención al campo en México que tienen con la soga al cuello a los productores. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Cuadratina al Aire.